Sentirnos como los protagonistas de una gran película o de una serie de éxito es posible y es posible aquí en Asturias y en los sitios más inimaginables. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y sobre todo si venimos a la comarca de Asidra. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, como veis, tenemos de todo. Tenemos naturaleza preciosa, pero lugares que pueden sorprender mucho a la gente que los promocionemos, pero efectivamente es un elemento también de promoción turística, porque nosotros estamos trabajando ya dentro de una línea estratégica que tenemos definida de atracción de turismo cinematográfico y atracción de producciones a este territorio. Y lugares como este, una gasolinera abandonada que para nosotros no tiene valor, para los que trabajan en la gran pantalla, tiene mucho. Sí, efectivamente. Tú ten en cuenta que cuando hay un proyecto cinematográfico o televisivo, ellos necesitan diferentes recursos para llevar la realidad a la ficción. Y aparte hay paisajes increíbles como son los que tiene Asturias, que muchas veces son el principal elemento de atracción a esas producciones. Después, ya cuando están aquí, necesitan contenidos diferentes, elementos diferentes, que le den, bueno, que permitan dar continuidad a ese río. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Comarca de la Asidra lugares tan especiales como estos que se combinan con esa belleza paisajística que es la, bueno, pues es, digamos, la forma perfecta de atraer a estas producciones. Mucho trabajo de un equipo detrás para buscar esos lugares, hacer un inventario, intentar vendernos, ¿no? Y las tres tazones, Villaviciosa, Sariego, se lo llevan todo. Esta línea estratégica para nosotros es fundamental, llevamos ya tiempo trabajando. También es cierto que, bueno, tenemos una línea de colaboración muy fluida con la Phil Commission del Principado de Asturias, que es una entidad fundamental para, bueno, para atraer a esas producciones y que nosotros después los territorios podamos, bueno, ofrecerles todos nuestros recursos o entidades como la Asociación ACICA, que también, bueno, colaboran con nosotros a la hora de poder atraer o poder ofrecer estos recursos y además todos los elementos que van a necesitar estas producciones. Por lo tanto, es un trabajo arduo, pero la verdad es que tiene una muy buena recompensa porque para nosotros, después de la evaluación que hemos tenido de, por ejemplo, iniciativas como Doctor Mateo o como el anuncio de la Lotería de Navidad, que nos han atraído a miles y miles de personas hace algún tiempo, nos ha hecho entender que efectivamente es una línea de trabajo muy importante. ¿Y alguna pincelada, Miguel Ángel, alguna pequeña novedad, algo que nos podáis contar de cómo es ese trabajo? Mira, pues ya, por ejemplo, el año pasado hicimos como una iniciativa muy novedosa que fue en colaboración con la Filcomisión del Principado de Asturias y la Asociación ACICA la puesta en marcha del primer viaje de familiarización para directores y técnicos de localización que viniesen aquí a Asturias y en concreto su centro de operaciones era en Comarca de la Sidra. Y otra iniciativa que además es de reciente, reciente puesta en marcha es en el propio seno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. Se tomó un acuerdo para instar a los ayuntamientos de la comarca para poner en marcha lo que se ha venido a llamar una tasa amigable que básicamente consiste en la posibilidad de que se puedan llevar a cabo exenciones de pago de tasa o reducción en las mismas para esas productoras que vengan a grabar aquí en nuestro territorio y necesiten ocupar espacios públicos. Y todo ese trabajo hay que hacerlo realidad y una muy buena oportunidad es Fitur. Sí, efectivamente, Fitur es un gran escaparate que nos permite dar a conocer nuestro territorio, nuestra potencialidad y también un punto de encuentro muchas veces para desarrollar proyectos o que empiecen algunos nuevos en un lugar como Fitur. Nosotros estaremos allí para verlo, también un equipo de Conexión Asturias. Desearos buen viaje, lo primero, y que vengáis cargados de proyectos para dar a conocer nuestra Asturias y la comarca de la Sidra en concreto. Bueno, pues muchísimas gracias, así haremos, porque además es un trabajo que hacemos con mucha ilusión y bueno, con el corazón y bueno, yo creo que eso es parte también de que las cosas hablan. Si es que no me digáis que este no podía ser un buen final para una gran película, qué sé yo, que yo, bueno, no voy a decir yo lo que pudiera conseguir yo, pero ustedes imaginen, imaginen. ¡Suscríbete al canal!